Así que recuerden que somos Notirreo llevando esta transmisión en vivo y en directo desde acá del kilómetro 178.5. Todo depende también de la autoridad, ¿verdad? Pero si la solicitud no haya personas, no hay solicitud. ¿Por qué? Una solicitud por escrito y nosotros ya que empezamos a gestionar lo que toman. No, por el serio, esto sabe ni de qué tiempo, esto es nuestra autoridad. Si la solicitud se entrega, es igual que a mí me entregan una solicitud y me voy, me dan, me quitan, y esa solicitud tiene que quedar ahí, no tiene que estar abandonada. Entonces, ¿dónde están las solicitudes con ustedes? Si usted cabelló, pero ¿dónde están los que han trabajado? ¿Dónde lo dejaron? Eso tiene que estar ahí. ¿Qué le puedo hablar de lo actual? Es que eso ya no es, ustedes ya varios ya hacían los caminos y todos venimos buscando, venimos así como las reglas, pero no estamos haciendo la atención. Bueno, pues seguimos, bueno, pues, a ver qué. Bueno, pues, a ver, vamos a ver qué. Bueno, pues, seguimos, seguimos con nuestra transmisión, pues, por el momento no ha habido solución de nada. Por el momento todavía se sigue, se sigue con esto. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Bueno, pues, seguimos con nuestra transmisión en vivo y en directo. ¿Usted es la mamá de los niños? ¿Va a pasar? ¿Va a pasar? ¿Va a pasar? ¿Va a pasar a la pata? Si nadie se me llega, puede pasar allá. ¿Quién tiene la cosa? ¿El alcalde tiene la cosa? ¿El alcalde, entonces, diga la del alcalde? Bueno, podemos ver personal de la PGM, pues, dando recomendaciones a los niños. Siéntate, 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 no se salga de la silla. ¿Qué viene el alcalde? Mostra la cara, pues. Bueno, pues, seguimos, seguimos acá. Pues, la Procuraduría General de la Nación, pues, ha hecho presente. Así que, siempre velando en el bienestar de los niños. Así que, vamos a ver qué es lo que está pasando allá. ¡Gracias, Don Gardner! ¡Gracias! 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 Para ver los temas que tienen, si fuera... Si fuera... Si fuera... ...tantas cosas de especialidades, lo que liban con educación, con... ...con... ¿Tienes que vengan los representantes? ¿De la MUNI? ¿De la MUNI? ¡Más que todo! Es lo que queremos. Es el recambio y los abordamos. Ah, bueno. Entonces, nos comunicamos con ustedes para... Sí. La cosa es mantenernos, eh... ...comunicación. Exacto. Y así lo ponemos de poro para abordar a... Muy bien. Muy bien. Ahí estamos. Exacto. Si ustedes saben de alguien, hay que reunirnos, porque tal vez están por ahí, y ustedes estamos tratando de ubicarnos. Esa es la supervisora educativa. Vaya. Estos lados. Muy bien. Gracias. Comunicación. Asesor jurídico de... ...de educación. Es más. De género, ya está. De género, ya está. De género. Ahorita voy a llamar a... ...de género. Ahorita voy a llamar a... ...de género. Es de género. Este, bienes. Es de la dirección. El, de la dirección. Es Edgar Maldonado. El comunicador social. ¿El comunicador social? också. Es de la dirección. Educación. Hay más que decir... Apoyando las bienes. Gracias por venir, por el tema de los niños nos preocupa. No pasó ni la sensación ni la pena porque no los pueden exponer. Si no, ustedes procedan con los protocolos de ver cómo decirles a las madres que... Pero de los juventudes, ¿cómo van a ser un informe preliminar? Yo creo que me informó la oretera, se me pidió decir que ya no la tengo porque ellos se abocaron directamente a la municipalidad. ¿Qué bueno? ¿Ya fue una media hora? Sí. Porque no fue la única, fueron como dos o tres directores los que me hicieron a solicitar al local municipal. Porque quizá en algún momento se enteraron que tal vez se le iba a proporcionar. Yo no sé realmente por qué ellos iban allá. Pero la persona no hay, pero yo no me comunicó que eso, no se hagan certificaciones. Y yo me voy a decir, por lo que se me va a pagar, pero eso ya nos ha supuesto la que me ponía declarios hace un ratito. Y después de carcal mental, pues, me salió. a los líderes del movimiento deberían así como nosotros que somos una comisión el señor alcalde ya vienen en 10 minutos ya viene un representante seguimos con nuestra transmisión en vivo e indirecto así que vamos a cortar nuestra transmisión a la espera del señor alcalde que va a venir o el concejal no sé a quién va a mandar pero van a venir a dialogar acá con los pobladores de Pajales anexo 2 son los que exigen escritorios exigen que le compongan el camino exigen que que también prometió útiles escolares también exigen no sé de un predio pues son varias las peticiones que le tienen al señor alcalde Marco Tulio de León Solare así que vamos a cortar nuestra transmisión muchas gracias a los que nos están visualizando en diferentes partes del país de Guatemala en diferentes partes de la Unión Americana recuerden que somos Noti Reu así que siempre pendientes a lo que estaremos acá en el lugar para informarles qué es lo que va a suceder al final así que vamos a cortar nuestra transmisión porque ya se han hecho presentes pues representantes del Ministerio de Educación representantes de la PGM y también van a la espera de los derechos humanos a la espera de representantes de la Municipalidad de San Andrés de Azeca para poder ya dejar libre el paso así que recuerde que si usted está usted va a viajar de la frontera para la capital pues tome sus precauciones que acá en el puente Carlos Castillo Armas está bloqueado está tapado y si viene de la ciudad capital pues también tome sus precauciones ya que está bloqueado en el kilómetro 178.5 así que vamos a cortar nuestra transmisión